seguimos me acerco a la antigua lavandería con pasos cuidadosos a cerrar esa gotera y observo implementos usados hace poco tiempo a pesar de que este lugar ya está clausurado y aquí están los tallos las guineas los árboles frutales me retiro porque es peligroso estar por aquí ahí puede encontrar una lagartija que yace buscando alimentos muy temprano lagartija la fuerza está contigo